Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, primero, agradecer a los medios de comunicación que estén aquí y a todos los representantes de la Bola Sociale para la presentación de esta nueva marcha contra el cáncer de la revolución que viene. Y... Es el amigo que viene. Y bueno, es una nueva... Nuevo reto que nos planteamos para conseguir salvar lo que conseguimos el año anterior y volver a conseguir más dinero para la investigación contra el cáncer que es muy necesaria, ¿no? Yo voy a dar paso primero a los operadores protagonistas si queréis hablar eso con el ayuntamiento pero creo que primero el perspectivo que el club se me dicta pues bueno, explique un poco cómo es la marcha cuál es el resumen y cuál es el reglamento de la marcha y voy a valer el tiempo en hablar a su... referente a su asociación, ¿vale? Pues paso ahora la palabra a Paco para que él empiece a explicar un poco... Buenas tardes a todos y como ha dicho el señor alcalde pues agradecemos a los grupos senderistas agradecemos a los grupos de comunicación y a la Junta Local de Contra el Cácer aquí de Montchigo por vuestra presencia la Junta Directiva a la Junta Directiva la Corporación de aquí del Ayuntamiento que se os dice a Calentín y entonces voy a hacer un pequeño resumen del reglamento de la octava marcha senderista Contra el Cácer de la Baja efectivamente será la marcha que saldrá el domingo día 23 de octubre será sobre las nueve y media desde la calle San Antonio siempre y cuando siempre y cuando no lloviese mucho, ¿sabes? porque entonces nos podemos trasladar a los portales de aquí del Ayuntamiento donde se encontrarán las mesas para la gente que ponga los tickets y la participación siempre y cuando llora mucho entonces se habilitarán unas mesas para la recepción de los habitantes donde se entregará el ticket de participación y se le entregará una camiseta de clave camiseta que esté teniendo aquí impuesta aquí en la empresa los tickets los que van a escribir en nuestra sede que estaremos hasta el viernes en horario de 8 de 8 a 9 de la tarde en el Ayuntamiento de Muntipo el Ayuntamiento de Logón me ha comunicado esta mañana que quiere colaborar con nosotros hasta el día del Ayuntamiento con la Junta de Tique y de hecho le he pasado un pasado cartel por medio por medio de WhatsApp y todo a comprar el deporte de allí de nuevo la biblioteca de Muntipo que es la sede justamente de la Junta Local de la Asociación Federal Contratante aquí en la calle San Antonio la tienda de deporte cualquier que es el antiguo cony-pop y la zona de export de Puebla de Rezada el recorrido será urbano será que partiendo de la calle San Antonio y siempre y cuando como he dicho anteriormente saldremos de aquí y si no pues salimos de aquí y cogeremos la calle la calle Alcordea o la calle Virgen de Barbaño avenida del Progreso avenida de la Estación la calle Francisco Quintana la Puerta del Sol entraremos en el parque municipal con salida por un lateral hacia la calle Coparsín hacia el Aperadero hacia la plaza de las Estrébeles la calle Fréalgui de León y dando a la izquierda por la calle Cuba y calle Néon Felipe la calle de Los Chapos que es donde está el campo de fútbol elevado por la calle Agra la calle Salmerón que está al colegio Paz de Macón y por la calle Conde de Montillo subiremos por la calle Conde de Montillo hasta el atrio de la iglesia San Pedro o bien por la parte de atrás o bien por la parte de adelante de la iglesia avenida bajaremos a la avenida emperatriz y finalizando en la plaza de la calle ese es el recorrido que va a venir con un recorrido urbano no hemos querido salirnos de este recorrido de asfalto porque van a ir gente de año mayor y todo para facilitar la marcha esto siempre siempre lo digo en todas las 8 8 8 marchas y entonces quiero puntualizar que todo esa vida o que llevar un estilo de vida saludable es fundamental para minimizar el riesgo de sufrir un cáncer u otra enfermedad siendo el senderismo una actividad muy recomendada por médicos y expertos la servicio de senderismo servicio de una caminata hacer cualquier tipo de deporte es por esto que el grupo senderista Vega Baja con el patrocinio del Ayuntamiento de Montijo y la Diputación de Badajo organiza esta octava edición y anima a todas las personas de la localidad y de los distintos pueblos de la comarca y fuera de ella que participe con su presencia y colabore en la misma esta marcha se engloba en actividades que la Junta Local de Montijo de la Osociación de la Comunidad contra el Cáncer realiza en octubre con los vivos del Día Mundial contra el Cáncer de Mato los beneficios como le ha dicho el señor alcalde que sostenga serán destinados exclusivamente a la fundación para la mitigación para la lucha contra el Cáncer para todo tipo de cosas la marcha también contará con la inestimulada colaboración de la Policía Local Protección Civil Cruz Roja que velarán por nuestra seguridad en todo su recorrido y la colaboración de empresas de la comarca voy a numerar las empresas que la presa oficial que van a colaborar construcciones Joaquín Pérez Arroyo y Movilidad de Colón interior del Tarité que es la antigua instalación en Álvaro la Valenciana Cazado Seminero Morán Zapatú Begenal y por supuesto las ventanas de la digital que ha sido la que nos ha facilitado los carteles los tickets las camisetas toda la gestión la hemos hecho a través de la ventana de ellos el cual agradezco mucho su colaboración ahora si queréis participar deberáis en primer lugar adquirir el ticket al precio de 5 euros y no perderos se presentará al comienzo de la marcha para recibir la camiseta de regalo y poder participar en los sorteos de regalo que se realizan en Fremontal ahora mismo donados por empresas comerciantes y particulares de la comarca recibirán los 1.200 primeros participantes las referidas camisetas el recorrido del ticket tiene una longitud de unos 6 kilómetros aproximadamente con una dificultad baja con una dirección de una hora a hora y media es el circuito urbano que es el mismo circuito que la conferencia de deporte diseñó como paseos a muda se irá por esa zona también hemos habilitado una fila cero para aquellas personas que deseen donar cualquier donativo a favor de la resolución anterior con el cáncer la fila cero es inversa la cuenta de la cadena de las entregaduras la cuenta del grupo cindarista la podéis ver en cualquier medio de comunicación el concepto de inscripción obstáculo marcho cindarista contra el cáncer de la baja de todo modo se va a habilitar otra mesa para si los tickets no se han podido vender por cualquier diputante en los puntos de venta se venderán el mismo día de esa de la marcha y esperemos que con la participación y colaboración ayudemos para que se sigan investigando para que esta lácra que supone el cáncer y nuestra seguridad sea la ventana definitiva muchas gracias y le paso el testigo a Valentín que es el presidente de la Junta de la Junta de la Junta contra el cáncer de la Junta de la Junta Buenas tardes a todas y a todos como demás agradecer al curso de vista de esta iniciativa o de esta octava iniciativa ya en esta marcha señorita contra el cáncer por supuesto a los medios de comunicación que siempre está ahí apoyando todas las causas a las casas patrocinadoras como bien como bien dijo un alcalde al principio el objetivo aunque el objetivo de esta marcha es recaudar fondos para la investigación para nosotros este año también va a significar dar un poco más de visibilidad debido a que hemos cambiado el logo de la asociación seguimos siendo y seguiremos siempre siendo asociación operadora contra el cáncer lo único que bueno los tiempos mandan los tiempos no nos mandan y se ha cambiado logo se ha pretendido hacer un logo más a los tiempos actuales invitar a todos que aún no han adquirido el tipe a que lo siguen haciendo que veamos aunque este año no vayamos a ver una marea rosa aunque metemos que ojalá que veamos también mucha gente con algunos de los artículos que nos han regalado en alguna anterior marcha esta es una marcha blanca o blanca-verde y blanca-verde-rosa pero veamos siempre esa marea y que nos ayuda a seguir todo esto para como viene dicho Paco también seguir apostando por la investigación cada vez más cada vez más y que algún día como él ha dicho al final de su dimensión que estaba que no sea solamente un hombre y que sea una palabra más así que muchas gracias y un año más nos vemos en la en esta actual noche y apoyar intentar que que se anime todo el mundo va bastante bien yo creo que hay unas doscientas cuatrocientas de aprendidas vamos a intentar pasar esas mil doscientas que es lo que nos merece a todo animamos a todo el mundo que estemos con paraguas o como Dios no te pero bueno eso está tecita y lo hacemos paseando sacamos un último paraguas que dimos llevamos una pareja muchas gracias a todos yo bueno insistí en que nos queda una semana que es el último empujón hasta el domingo para hacer las máximas inscripciones posibles independientemente de yo y de barrio eso no sé como de bar por ahí que está allí y como concejal de deporte considero que quizás es que la actividad deportiva más importante que hacemos a lo largo de la vida para mí es la más importante porque aún dos cosas deporte y salud como bien ha dicho ante el Paco y no hay rivalidad no hay otras cuestiones que se ven otro tipo de deporte aquí no aquí el objetivo para todos el mismo todos vamos unidos con un mismo fin entonces por eso animamos a eso yo agradezco muchísimo al curso de Evita porque está siempre ahí siempre 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 sea para esto para otro tipo de fin yo lo agradezco de corazón porque sabéis que tenemos muy buena relación y es verdad que es de lo tengo que decir así de las entidades deportivas que me he encontrado y que más me ha aportado a lo que me ha aportado así que sí que lo agradezco públicamente pues desde desde la Junta de Estriba y el mío propio pues te lo agradezco bueno pues ya está decir la última palabra que la tiene el señor alcalde para que ha de vecino de todos vosotros y bueno muchas gracias bueno luego ya una vez que vi y yo tenemos a disposición de escribirnos las preguntas en medio de publicación pues la verdad que es la oportunidad bueno y luego ellos nos han dicho todo esto es una cosa muy clara es el objetivo que tenemos que tener el objetivo es que tenemos que recargar dos fondos para que me intervicen cuando alcance eso es nuestro diálogo ¿cómo se consigue esto? cuanto más gente mejor esto es muy fácil entender cuanto más gente más inscripciones más dinero no hay más y conseguir lo que hizo Valentín ver una María blanca enorme blanca verde rosa pareciendo una bandera pero no es así en una bandera en este abril blanca con un nuevo logo que por cierto es un logo interesante el de la el de la señora cuando se hace un nuevo logo la verdad por los tiempos del siglo XXI como se suele decir es comer la andada durante el rato de todo aquí no hay otra cosa que recabar un fondo recabar un fondo recabar un fondo recabar un fondo entre todos se puede poco hace un poco mucho hace mucho esta es la idea y si pasamos de 1200 personas pues mejor que mejor mejor demostramos que este pueblo está ahí demostramos que este pueblo tira para adelante y demostramos que este pueblo se quiere se quiere sobre eso o está por encima cada año entonces yo pido a la ciudadanía que acuda el domingo estamos seguros yo verá pues aún sí o aún no llueve poco no hay mucho porque ya sabe pero tenemos que acudir tenemos que acudir entonces pido a la ciudadanía que acuda y eso es esencial tenemos que mostrar que como pueblo en este momento en este tipo de marchas que estamos para recabar fondos tenemos que tenemos que estar ahí y si todos nos unimos todos podemos eso es muy claro y yo para acabar agradecer profundamente a todos los que han dicho empezando por el club se fueron a hacer estar ahí como dice mi compañero Juanma la red contra el cáncer la labor que hace los médicos dicen que estén aquí porque es una traducción poco o poco casi nada podríamos hacer porque boca a boca dejó de existir y también las casas comerciales que están que se han puesto a disposición que estarán ese día y que estarán con el futuro del principio espero y quiero y me gustaría un gran éxito el domingo por la tarde no sea otra cosa pero nada muchísimas gracias estamos a disposición como de las preguntas que queda 71 ¿cuántas inscripciones hay ahora mismo hechas? yo pienso que hay unos 400 450 hechas y hacéis habéis hecho varios de vosotros hincapié en las 1200 personas como cifra objetivo supongo a conseguir ¿cuáles han sido la participación de no sé si el último año contarlo porque igual ha sido un poco más raro después de la pandemia y tal pero la participación habitual que suele tener la marcha por suele tener sobre sobre 1500 hemos llegado incluso a pasar 1500 el año pasado quedamos en 1061 creo que estuvimos este año con el afán de que ya podíamos haber más hemos llegado a hacer 1200 y la idea no entraba y se puede morir a esas 1500 que teníamos en récord antes de la pandemia esa es la meta que nos tenemos hoy intentamos la recaudación la recaudación del último año fue de ser 1000 y 1000 y 1000 y 1000 y queremos superar ese ese tope ese tope de la y se por cierto en el mundo en el año pasado sobre el tema del comercio online que no que no lo ha dicho Pedro el día del comercio que eso todo lo que dice a mi pues se puede se pueden comprar se pueden adquirir los productos que se han ido dando en las marchas contra el cáncer anteriores en comerciovegasbajas.com vale es una plataforma digital donde hay donde está montada la tienda online del club senderista de Vegas Bajas vale todos los productos valen un euro está teniendo bueno está teniendo su éxito la gente está comprando pues para pues que exactamente si es la primera vez que esto lo hemos hecho la idea fue porque en la reunión estábamos sentados y bueno tenía muchos merchandising de otros años muchos productos pues los gorros y los bolsitos y entonces bueno pues surgió la idea de que podemos hacer con esto porque está en cajones dentro de la asociación pues venga lo vendemos como ahora tenemos ese mundo maravilloso que es el mundo online pues nos pusimos nos pusimos manos a la obra y bueno y está también la fila cero vale para las personas que no puedan que quieran colaborar con la causa pero que no puedan asistir a la marcha pues existe la fila cero vale igual cinco euros puedes comprarlo y toda la recaudación va para para el grupo senderista y para la asociación del cáncer ha sido muy bonita una bonita de aquí y bueno yo que me estamos nosotras también la gente se vaya animando a que lo entran en un stock de hecho por eso por ese día pues traemos el gorro tenemos el vídeo si nos han sobrado pues los traemos los traemos para que la gente la gente los quita lo pena que ya no tenemos ni paraguas ni la mochila el gorro de la paz la gorra de las copos la pañueleta de las copos ya ha preguntado por las camisetas la vamos a hacer hacer una una décima espero hacer una décima marcha y en lo cual eso es todo eso es todo regalo todo en uno ya que la repetición bueno esa plataforma también está apoyada por el ayuntamiento también en los principios es una es un portal que el ayuntamiento de Montijo apoyó las camisetas se podrían seguir ahora o ya que las sí 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 se pueden simplemente sí las camisetas las ponemos además hay demanda de camisetas las podemos poner porque como va a ser vamos a un micrófono como tenemos hasta que metamos los minutos sí 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 hemos dicho además el horario pues se puede recoger el producto de 8 a 9 en la sede de en la sede de toda esta semana sí exactamente todo de la tarde sí de las de 8 a 9 de la tarde que la tarde no 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 Gracias por ver el video.